sin cultura no hay país porque todo es cultura y porque somos radio esto es más de dos una aritmética periodística que no suma, multiplica un programa que pasa revista semanal a toda la actualidad se detiene en el arte y consulta a sus protagonistas idea, conducción y producción general Miguel Zorraquín producción y coordinación de aire Andrea Cebrero pero muy buenas tardes, ¿cómo le va? estamos aquí otra vez en más de dos Radio Cultura streaming esta modernidad, ¿cómo andás Caro? Carolina Martínez Barbosa Namasté Madrecita Santa y ahí están Charlie y Nico operando Don Rodolfo, ¿cómo anda usted? Muy bien, muy bien Muy bien Sí señor, muy bien Antes que nada, antes de presentar nuestra nota y nuestro invitante, quiero que usted me diga ¿qué pasa con los árboles de la ciudad en primavera? Bueno, una cosa que es necesario decir y ver cómo lo podemos arreglar este tema es que se está reforestando la ciudad en los lugares donde hay un espacio que había un árbol y que ha quedado por algún motivo, no está más se están poniendo árboles nuevos ¿Partió el árbol? Partió Bien ¿Qué lo quiere decir? Están poniendo árboles nuevos, en general son fresnos pero la misma dificultad o el mismo considero equivocado o tal vez en algunos casos pero el árbol necesita un espacio de tierra de buena calidad para poder desarrollar sus raíces y en general en las veredas van todos los escombros de las construcciones nuevas y han quedado escombros, inclusive cuando se han hecho algunas zanjas y después se vuelve a poner la baldosa quedan pedazos de hormigón que son muy perjudiciales entonces cuando se coloca un árbol, estuve viendo los otros días como colocaban hacen un hoyo muy pequeño, de muy poca profundidad y eso hace que las raíces del árbol queden, no digo en superficie pero por ahí andan, entonces cuando crece levantan la vereda deberían estar colocados por lo menos a más de 60 centímetros de profundidad un buen hoyo con tierra nueva y entonces sí, tendrían un sistema radicular profundo y no habría problema con las veredas creo que algunos ejemplares están muy buenos, la mayoría pero hay ejemplares que no están adecuados para la calle son de copa muy baja, habrá que hacerle una poda es decir, el esfuerzo que se está haciendo para colocar árboles nuevos debería asegurarse un árbol en buenas condiciones con un buen crecimiento no sé si se le está exigiendo colocar fertilizante que se debería hacer debería tener una cantidad suficiente como para mantener la vida del árbol los primeros años y además, como digo, la técnica de plantación debe ser con mucho más cuidado esto es lo que podemos hacer además de felicitar porque están poniendo árboles sugiere que en esta primavera le regalemos a las chicas pedacitos de árbol pedacitos de árboles? no, regalémosle flores flores como le va a regalar pedacitos de árboles bueno, está bien, está bien, tiene razón vamos entonces ustedes son, perdón, quiero agregar algo ustedes son expertos en madera, en troncos yo soy una madera eso es verdad me doy cuenta ¿se da cuenta? nunca había una definición de un árbol tan acertado hay que ir al psicólogo está bien usted sabe que se han clasificado los 10 árboles más duros de madera más dura de la Argentina y el zorraquín el primero el zorraquín figura en el top en el top ten madera dura, peor que el quebracho bueno, vamos a ir a lo serio voy a tirar las coordenadas para todos aquellos que nos quieran contactar estamos en nuestro Instagram es arroba más de dos radio nuestro canal de YouTube para todos aquellos que quieran ver nuestros programas más de dos radio y si quieren dejarnos mensajes va a ser una enorme alegría en el 11 55771192 y vamos a pasar ahora a presentar a nuestra invitada en esta maravillosa primer hora que tenemos casi como que siento que he vuelto al pasado está acá sentadita al lado nuestro esta multifacética actriz ¿qué es lo que no hace esta mujer? todo lo hace Paula Truqui y nos va a contar de la obra que se estrenó el sábado pasado ¿correcto? sí contanos un poco ¿cómo les va? si tengo un déjà vu acá como que estuve muchos años aquí en este programa siempre se puede volver sí pero ahora estoy como por otro de los caminos de la actuación tratando de ahora es un estar no ahora que está arriba claro pero tiene la grandeza de venir aquí al mundo bajar al mundo bajar al mundo de nosotros y nosotros vamos a ir corriendo a verla no sé si este sábado porque fin de semana a largo o complejo pero el otro sin lugar a dudas pero contanos ¿qué es lo que estás haciendo? estamos haciendo una obra con un grupo de actrices bajo la orden de Virginia Lago somos un grupo que trabajamos con ella hace algunos años y hacemos creaciones colectivas hace dos años atrás hicimos nos dijeron que íbamos a ser reinas sobre la vida de Victoria Ocampo Lola Mora Alejandra Pizernic Nini Marshall y este año decidimos homenajear y hacer una pequeña investigación cada una de nuestros ancestros es decir de dónde venía cada una y hablar de los inmigrantes entonces cada una investigó en su familia porque por supuesto algunas de nosotras tienen más de de una rama generación de una generación sí y no solo eso sino de distintos lugares de distintos países claro pero entonces elegimos yo como soy Trucchi, Scarone, Grela, Cachamani tengo todo italiano a ver explícame eso por favor y sí yo soy Paula Trucchi, Scarone, Grela, Cachamani no te podés escapar por eso no hay spot usted se siente me levanto y me voy acá vos no sé pero ellos es una tanada tremenda y yo también tendrían que haber traído unos ravioles con estofado mínimo sí señor la pasta la pasta la pasta yuta sí estuve investigando un poco sobre a ver qué rama de mi familia iba a representar porque hay piamonteses y hay familias que no vienen del piamonte entonces yo elegí los piamonteses porque en mi infancia a mí me influyeron mucho mis abuelas piamontesas y mis abuelas hablaban el piamontes mi mamá lo entendía decía algunas palabras en piamontes en casa que yo pensé que era normal que era parte del lenguaje castellano cuando era chica raja de acá te di un esquiafo mirá un esquiafo un pachabruta un esquiafo un esquiafo ¿qué es un esquiafo? una cachetada una cachetada el esquiafo si antes te quería ahora al troqueno uno va por ejemplo a las lápidas de un cementerio piamontes en Córdoba yo fui leyendo y había unas cosas graciosísimas uno decía si antes te quería ahora al troque al troque significa mucho más pero si vos te ponés a pensar ahora a otro ahora ahora qué me querés más porque te he muerto generalmente a los muertos se los quiere más que a los vivos yo me doy cuenta porque uno se olvida de lo malo y se queda con el buen resuelto si eso es cierto y bueno son algunas pronunciaciones que tuve que tratar de resaltar por el italiano yo no hablo italiano en la obra traté de rescatar algunas palabras parecidas al castellano para tratar de hablar italiano pero hablo en castellano con tonada italiana y con algunas palabras piamonte esas italianas y que armé un personaje que se llama Gina Giordanengo tomé apellido de mis abuelas de mis bisabuelas tomé anécdotas familiares que uno esas que uno nunca sabe si son verdad están deformadas además por el tiempo exactamente además a veces son tan insólitas que decís esto no pudo haber sido cierto y resulta que sí fueron ciertas porque la realidad supera la fantasía anécdota de tu familia en Italia claro en Italia por ejemplo me dijeron que dos de mis tatarabuelos supongo que serán habían estudiado con Verdi porque vivían en Buceto en Parma a la vuelta de Giuseppe Verdi y claro si vos te ponés a pensar en las fechas da y si te ponés a pensar Buceto por ahí Buceto era un pueblo chico en esa época y bueno y puede ser y todos estudiarían con Verdi el maestro de música el compositor y tenía que ganar la vida enseñando no sé cómo habrá sido el fútbol no era Verdi de ahora era el Verdi de esa época claro bueno esa fue la leyenda familiar y después pero cómo si estudiaron con Verdi ninguno es tenor cómo me dice mi mamá si tu tío Raúl mi tío abuelo el hermano de mi abuela es un tenor magnífico pero nunca lo escuché cantar sí canta en la ducha pero no sabes cómo canta muy buena esas anécdotas sí claro claro y el personaje que hace en la escena que cuenta esas anécdotas las mete en el medio de la conversación con las amigas somos somos cinco inmigrantes hay una española una armenia que escapa de los turcos una judía que primero se fue de Rumania y después se fue a Holanda y de ahí escapa de los judíos de los nazis perdón de los nazis ella judía escapa de los nazis y después tenemos una paraguaya que se une a nosotros en el conventillo de la boca porque ella viene de Paraguay a trabajar a la Argentina también es inmigrante pero latinoamericana un poco es un homenaje a nuestros inmigrantes de la época de nuestros bisabuelos pero también es un homenaje a la inmigración también actual a hablar que es la misma o sea es lo mismo lo que pasa es lo mismo el desarraigo el extrañar el que no te sentís ni de allá ni de acá bueno me parece que debe haber variado una cosa que traían los inmigrantes por lo menos los del siglo del siglo pasado no, no del anterior que era ese afán de tener cosas de hacer algo aquí tener su casa cosa que no ocurría en donde estaban en Italia no hablo de los italianos claro me parece que hoy eso está más menos este menos ansioso de eso ¿no? mis abuelos vinieron en el año noventa setenta y dos perdón mil ocho setenta y dos a la Argentina y su afán era que sus hijos subieran escalones lo más rápido posible tal cual es lo que sucedió qué lindo qué linda idea esta y todos bajo la dirección de Virginia Lago que ella le pone ella se la apuesta ella eligió las partes de la creación colectiva era una vorágine de creatividad y ella fue ordenando y fue diciendo bueno vamos a tomar esto esto y esto vamos a hacer un acto dos actos tres actos y un músico que nos acompaña porque todo este relato también tiene su música propia de cada lugar y Virginia está en escena con nosotros como una especie de golondrina que nos sobrevuela ¿qué edad tiene Virginia Lagoza ahora? y 52 debe tener ¿qué edad? ¿cómo va a preguntar la edad? no porque me maravilla que pueda estar dirigiendo si 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 actúa dirige hasta hace poquito estuvo en la obra de teatro Botemos un éxito rotundo en Calle Corrientes o sea que en realidad el libreto de la obra lo escribió cada una de las protagonistas y después y después hicimos improvisaciones ¿hay improvisaciones? hicimos improvisaciones que quedaron fijas y ahora se repiten y lo que cada una escribió como libreto lo discutieron entre todos y agregaron cosas y pulieron o sea que en realidad es realmente una obra en conjunto si si es una creación colectiva con Virginia también y con otra actriz que lamentablemente se tuvo que que bajar a último momento por una cuestión de salud que hacía una francesa ella también escribió con nosotros el texto quedó pero nos repartimos un poco las partes que ella decía pero es muy entretenida sueños escondidos en el mar me encanta es un grotesco en realidad el género es un grotesco si si es divertida entonces si 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 hay mucha música hay hay anécdotas de cada una hay peleas vivimos todas en un conventillo en la boca entonces nos conocimos en el hotel de los inmigrantes y nos fuimos a vivir juntas a la boca a la boca y son todas de boca no se habla de fútbol somos de mujeres que no hablamos de fútbol y si en esa época andas a ver porque en realidad está ambientada como si fuese una cosa actual no está ambientada es sonírica en realidad todo lo que hace Virginia Lago es sonírico no quiere ella no quiere poner año ni época ni nada pero pero se ubica en una época si como hablamos se ahogó se nos ahogó se está escondida en el mar se funcionó o se ofendió por lo que dijo Rodolfo no y bueno una cosa tremenda muy bueno el vaso de agua que teníamos acá en la mesa y que hoy se olvidaron bueno porque Nico está concentrado en la voz de Charlie está que cantó unas notas y la verdad que tiene una voz impresionante se recuperó señora Truqui bueno bueno entonces estamos todos los sábados a las 21 y 30 en Andamio 90 te voy a pegar un golpe en la espalda querés que pongamos un poco de música si te recuperás un minuto andame a 90 donde queda en Paraná en la calle Paraná al 600 es el teatro escuela de Alejandra Boero claro que sigue siendo una gran escuela y tiene su teatro para vamos a poner un poco de música si se recupera vamos a la música pasa todo pasa todo no hay que preocuparse ya pasará el cansancio de la pena que hay ahora ya pasará el planeta se irá acabando el vino se acabará la fiesta está llegando al molde y pasa todo se pasan los rumores se cambian los amigos se irritan los rumores se pierde la costumbre de acostumbrar a amarlos se pasan los amores se pasa todo se pasará la espera te llega la pareja al acabar la primavera quizá cuando te llegue no sea tan hermoso habrás estado en vano calentando motores como podré como podré cariño mío dar paso firme si camino en el vacío si no te tengo si no te tengo el corazón casi no late con palpitos normales como podré como podré yo no sé como si siento un muro que se opone a que yo te amé si mi universo si mi estrella más brillante se oculta en el poniente a veces pasa todo se pasa el poco tiempo que tienes para darle a las cosas más sencillas luego no te lamentes después si no las tienes si el tiempo es simplemente no se pasa todo derribarás alguno o habrá quien te derribe con tal de hacerse un futuro y a ti que te interesa sin ella no hay historia y el mundo nos estorba como podré como podré cariño mío dar paso firme si camino en el vacío si no te tengo el corazón casi no late con palpitos normales como podré como podré yo no sé como si hay un muro que se opone a que yo te amé si mi universo si mi estrella más brillante se oculta en el poniente perdón ¿Qué? Afital nuestra marca de fertilizantes agroecológicos está formulada con ingredientes naturales y orgánicos sin químicos agresivos cultivos más sanos y nutritivos sin comprometer el medio ambiente fertilizantes que cuidan de tus cultivos y del planeta visita nuestro sitio web en www.afital.com.ar y descubre el poder de la naturaleza en tus cultivos Afital cultiva la diferencia descubre la belleza natural en nuestro hotel de selva en Puerto Libertad Misiones a sólo 40 minutos de las majestuosas cataratas del Iguazú ofrecemos una experiencia única en una reserva natural privada disfruta de nuestra piscina caminatas por la reserva y visita atracciones como la capilla diseñada por Alejandro Bustillo y la cava un mural de Eduardo Hoffman sumérgete en nuestra biblioteca con más de 2.500 títulos y admira el atardecer desde nuestro mirador también ofrecemos paseos en lancha y deliciosas comidas con desayuno almuerzo cena y noche en la posada ven y vive la magia de la selva con nosotros Puerto Benberg encuéntranos en instagram como arroba puerto guión bajo benberg o hace tu reserva por whatsapp al 3757 3248 94 bueno y ya le dimos agua le dimos todo y está nadando en las olas del mar ¿no? y vamos a ver ¿qué nos trae el mar? ¿no? ¿será así? la primera escena estamos en el barco en la primera escena y y esa parte recién me preguntaba si si había algo de nostalgia y si la primera parte es un poco nostálgica que es el bajar del barco es descubrir un mundo nuevo el dejar atrás a tu familia cada una tiene un motivo diferente por el cual se fue se fue ¿no? ah no es todo por dinero no no hay distintas razones por amor por hacer la América acá otras por amor otras por política otros por sí por política y por ¿y a la Tana que le tocó? ¿por qué? por amor deja un corazón un corazón herido no, no la dejan a ella en el Piamonte y enojada se va para la Argentina en el primer barco que apareció se subió se escapó y no sabía ni dónde iba iba a la Argentina y qué talco así que pero es muy es muy tierna la obra porque son como viñetas en la vida de diferentes mujeres más o menos ustedes recién me preguntaban en qué época y más o menos en la segunda guerra mundial y claro ah claro porque hay una que viene de 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 Amsterdam perseguida por los nazis sí sí claro yo me ubicaba en fines del siglo XIX pero no por la Armenia decís vos claro lo que pasa porque la Armenia es la segunda la primera guerra la judía segunda guerra por eso y los barcos que venían en la primera inmigración son de finales del siglo XIX yo creo que está hecho a propósito si es una mezcla una sopa exactamente porque la idea no es poner una fecha claro la idea es hablar de la inmigración de las que hubo de todas claro porque te ponen también una paraguaya que es inmigración de ahora tendrían que poner una venezolana bueno lo que pasa que trabajamos cada uno con sus ancestros y como una de las chicas su papá era paraguayo las voy a nombrar a todas por favor Sonia Greenberg que es la judía sí Estela Casal que es la paraguaya Liliana Simciroglu Simciroglu que es la armenia el papá de ella vino de Armenia el papá Gabriela Cintas que es la española yo que soy la italiana y después en escena está Mario Corredera que es el músico que acaba de sacar un disco brutal de música excelente músico folclórico ¿Qué tipo de música? folclórico Mario Corredera ¿Qué toca? ¿El piano? La guitarra La guitarra Sí y después Virginia Lago que no solo dirigió sino que también está en escena y el cierre el final es de ella Ah bueno claro nos acompaña pero el final es de ella ella como dijo soy la golondrina porque la imagen de la golondrina porque la golondrina es migrante ¿no? obviamente entonces quisimos poner la imagen de la golondrina relacionada con ella como que también está volando supervisando todo nuestro nuestro trabajo y la asistente de dirección es Mabel Chamorro y el iluminador que hizo un trabajo muy muy lindo muy hermoso hay proyecciones en la obra también se llama Damián Jansa y estamos en Andamio 90 que es un teatro precioso que tiene descuentos para jubilados para estudiantes así que no hay excusas paranoias ¿por qué nos mira a nosotros? por los estudiantes por los estudiantes claro es obvio es obvio la que si hay que llevar credencial y constancia de estudiante pero para que te crean yo tengo la del PAMI yo tengo el carnet de la uva de estudiantes claro aquí en la calle Montevideo en 600 Paraná Paraná al 600 al 600 sí a mitad de cuadra es hermoso todo tiene una una pared roja preciosa el teatro es es tiene mucha historia ese teatro ¿en serio? se añade sí claro imagínate fue toda la vida el espacio creativo de Alejandra Boero así que tiene como también uno uno entra a ese teatro y ve todas las fotos de las puestas que se hicieron ahí y estamos muy activos en Instagram también sueños escondidos en el mar que es muy interesante porque vamos a empezar a tirar por Instagram ciertas frases no ciertas actividades o sea ¿cómo ser? por ejemplo yo subo fotos de mi familia inmigrante el público también puede subir sus fotos claro y aparte están los italianos consignas consignas vamos a tirar ¿no? qué bueno vamos a leer poemas de inmigrantes y el que se anima a filmar si leer un poema lo puede subir nos lo manda y lo subimos al Instagram toda una interacción estás para eso vos Rodolfo ya preparado así que prepárense y la italiana que vino por amor logró reconstituir su no 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 al revés me dejaron en Italia y me escapé no no por eso digo acá no 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 quiere saber nada con los hombres está enojadísima ¿y con las mujeres? tampoco no 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 quiere saber no quiere que le hablen de amor ella trabaja despluma pollos ah eso te iba a preguntar ¿trabajan? sí sí despluma pollos despluma pollos es la campeona en el lugar donde trabaja desplumando pollos es la más rápida y así sucede con cada una cada una tiene su actividad tiene su actividad exactamente está bueno es muy interesante porque aparte cada una trajo parte de su historia familiar a mí me quedó grabada de mi infancia cómo desplumaba pollos mi abuela en el patio de mi casa mira y yo la primera imagen que tengo que dije que me gustaría me encantaría desplumar un pollo nunca en mi vida lo hice una gallina te consigo uno en realidad ella me decía gallina porque son más suavecitas los pollos son más duros claro entonces ¿es más difícil pelar un pollo que una gallina? así decía mi abuela no porque lo que hace en el caso de la gallina que era lo que se usaba en los italianos el día domingo la pasta y llevaba en el estofado una gallina como mío ¿en serio? ¿con pollo? dice que la gallina no un pollo no gallina bueno gallina para mí es todo lo mismo no gallo no gallo no gallina el gallo es más duro y la gallina es más dura también que el pollo sí pero era más grande ahí está pero ahora ¿uno puede comprar gallina en un supermercado o no? sí sí podés comprar cualquier cosa en el barrio chino nunca comí gallina me parece yo sí comí y hay gallina que es justamente para eso para comer sí yo cuando estuve en China la gallina te la daban viva y envuelta en un papel de diario la tenían agarrada contra la pared y vos ibas y te comprabas la gallina viva ¿pero en qué lugar de China? ¿no? ¿en Beijing? sí ah no por supuesto ah yo no lo vi los chinos comen eso comen yo comí pato laqueado ¿pero que tenías que matar a vos? se la llevaban y la mataban en el departamento y la pelaban en la casa sí es una normalidad todo como no hay heladeras ni nada de eso las tienen vos llegás a una esquina y está toda la pared con unas rejas que se apretan contra la pared y se le abren pequeñas puertas en donde están apresadas las gallinas ahí adentro y vos querés una gallina te abren la puertita y te dan la gallina viva te la envuelven con un diario y te la llevas en Marruecos es el último día de ramadán tienen que comer una gallina entonces lo que se venden las veredas están todas las gallinas vivas las venden para la noche esa así que bueno qué linda idea la de obra esta sí y bueno he copiado muchos gestos de mi abuela de mi bisabuela estoy peinada como mi bisabuela es un trabajo paralelo al psicólogo esto si todos me dicen lo mismo claro porque tienes que estar introspección para atrás y te vas encontrando con cosas esto esto es de mi abuela de mi bisabuela mi abuela mi nona mi nona pero re lindo a nona le decía a la mamá de mi papá y a mi abuela a la mamá de mi mamá le decía abuela coca abuela coca y la nona maría las dos italianas las dos italianas sí pero la nona maría eran todas mezclas las mujeres eran peamontesas los hombres no o sea tus abuelos no claro mis abuelos no eran peamonteses pero se habían casado con una peamontesa raro porque los peamonteses son muy discriminados muy cerrados sí no es cierto cuando mi bisabuela peamontesa se entera que mi mamá estaba de novio de novia con un truqui y preguntó ¿de dónde? lo primero que preguntó dice quedate tranquila dice que su mamá es del peamonte ah bueno se juntaban ellas dos mi nona maría y mi bisabuela tina maría grela y tina giordanengo se juntaban y hablaban en peamontes ah es distinto es un dialecto ah claro como todos como está cerca de francia el peamonte y de austria tiene algunas palabras francesas mezcladas yo no conozco mucho del peamonte he tomado algunos versos algunas canciones y algunas palabras que recuerdo de mi familia y con eso elaboré mis textos ahora deberían cocinar bien sí las dos cocinaban muy bien ¿y eso lo has heredado? no eso debe ser la parte de los hombres que no cocinen porque tiene natana pasta pero el tano no es solamente pasta es igual yo lo viví eso en mi familia eran grupos del norte y entonces los domingos juntábamos todo un montón a comer y había un grupo que era siciliano entonces cuando no sé por qué venían todos juntos mis tíos decían guarda que ven eres chicheliano y todos se quedaban y porque eran familia eran familia ahora me voy dando cuenta de algunas cosas tuyas que sé que sos siciliano no 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 yo cuando conocí sicilia me maravillé como trabajan es el lugar más lindo de italia trabajan tremendamente madrecita sicilia es divino de lindo ahora cuando yo fui a sicilia el taxista dijo ve allá italia como si ellos no fueran italia eso que ve ahí es italia y yo le digo y esto que es sicilia y los otros de el tour la la armenia la armenia la armenia viene a buscar a su hermano que vino antes y como no tiene no tiene noticias del hermano entonces lo viene a buscar para traer una vez que lo localice trae al resto de la familia y se pone a trabajar ella era modista de alta costura ah si hacía camisas y vestidos de novia o sea y acá intenta empezar a trabajar de eso y la española es escritora amiga de federico garcía lorca ah para eso hay que estar mezclada la intelectual del grupo 32 33 si intelectual del grupo si es la intelectual entonces trae cartas para alfonsina estorni entonces ella se mueve ella es la única que no vive en el conventillo ah no vive en recoleta nos viene a visitarla y donde vive en recoleta vive en otra en una en otra casa ¿no? y después la paraguaya trabaja en casa de familia pero después logró entrar en una fábrica y después la tomó como asistente la armenia para hacer de costurera costurera o sea que a la armenia le va bien porque ya empieza a contratar gente se casa con un señor que acá un armenio que acá le iba muy bien que trae telas bueno ahí empezó todo en el once los armenios con las telas ¿no? ella tuvo ella tuvo tuvo venta la familia de ella tuvo venta de telas en once o sea que sabe de lo que habla sabe de telas ¿la judía? la judía la judía en realidad su papá es rumano de verdad y se vino de Rumania pero eran judíos y a ella ella siempre le se estuvo como muy mancomunada con lo que le pasó a los judíos en la segunda guerra mundial entonces ella decidió mezclar un poco la historia de su ascendencia rumana y crear toda una historia de de una familia judía se basó mucho en bueno en la historia ¿no? sí y y la paraguaya también viene porque se murió su marido pero deja a su hija y a su madre y la idea es juntar plata en Buenos Aires para traerlas y la judía quiere traer la judía perdió a toda su familia en el campo de concentración solo le quedó una hermanita chiquita y su su ideal es traerla y la judía hace teatro en el IFT ¿en el qué? en el IFT en el teatro IFT que está en Boulogne Surmer de la comunidad y bueno entonces ella habla de que bueno los grandes dramaturgos argentinos la van a ver conoce a un pintor de IFT se pone de novia con un pintor de IFT bueno me parece espectacular la propuesta muy original muy linda muy linda y y da para para varios capítulos además ¿están todos los días? no los sábados nada más que los sábados 21 y 30 es un poco tarde pero octubre y noviembre ya un sábado a las 21 y 30 está bien sí porque haces programas durante el día y terminás más tarde sí después salís y podés ir a comer algo ahí en una pizza sí aguantás la cola las entradas se sacan directamente las entradas se sacan por alternativa teatral se pueden sacar en el teatro lo que pasa que al sacarlas por alternativa te las aseguras es una sala de 75 localidades no es muy grande pero se pueden adquirir con anticipación se pueden adquirir con anticipación por alternativa teatral y también se puede comprar en el teatro y hay descuento para el jubilado estrena este sábado ya estrenamos el sábado pasado y estamos por ahora todos los sábados de octubre y decime una cosa te voy a preguntar como actriz arriba del escenario palpás lo que el público recibe cómo reacciona mirás las caras estás atenta a eso o te abstraes y no te importa lo que pase ahí abajo depende de la escena y de los momentos hay momentos en que vos podés mirar al público depende depende de lo que esté pasando en la escena porque por ahí no está la atención puesta en vos ni tu persona que tiene una participación tan activa no se ve mucho porque las luces te impiden ves cabezas al asumo verás la cara de las primeras filas nada más después no se ve más o sea que si yo voy y te saludo no te vas a dar cuenta no veo se ve todas las cabezas al final y el clima de cómo recibe se siente la energía se siente la energía se siente la energía se reza ah mirá y cuál es lo que une a todo porque me imagino son varias como hacen la inmigración la inmigración el confestillo y la inmigración en realidad en el fondo todos están sufriendo lo mismo que es el desarrollo estar en un lugar que no tenés algunos ni siquiera conocen el idioma debe ser tan difícil ser inmigrante bueno casi todos te diría acá que tenemos en algún lugar de ADN nuestro este elemento de inmigrantes es uno de los problemas más grandes que hay casi todos tenemos ¿el problema o de la riqueza? bueno tiene un poco de cada cosa como todo pero me parece que vivir en la Argentina para alguien que viene viene de Italia y viene de Europa es una cápita disminución en algún lugar no es una cosa que no es lo mismo hoy pero no en esa época no si en aquella época la guerra fue lo que generó el problema pero los países tenían un desarrollo mucho más grande que lo que había acá no si venían porque tenían hambre y esta era una de las cinco potencias bueno pero eso es producto de una cuestión específica que es la guerra se escondían acá pero la cosa estaba allá por eso cambiaron las comidas no es lo mismo la misma comida en Italia que acá porque encontraron acá una serie de elementos que no habían allá y se lo agregaron claro cosa que por ejemplo no existía en Italia el estofado yo conozco muchos italianos pero muchos italianos que han venido a la Argentina y nunca sacaron ni documento argentino porque era un dolor estar viviendo en Argentina bueno lo que pasó mucho yo diciendo totalmente con vos yo también diciendo totalmente pero de punta a punta con vos como siempre yo también como siempre bueno yo he estado investigando sobre el piamontés el idioma el dialecto el dialecto y lo que me contaban los grupos de piamonteses con los que he hablado María Teresa Andrueto es una poeta cordobesa que le sugiero que lean los que están interesados en la historia cordobesa y piamontesa también que ella tiene toda la familia de Piamonte y ha escrito mucho sobre en sus poemas está metida la cultura italiana y piamontesa pero ella me decía y yo a través de ella he llegado a otra gente piamontesa asociaciones que he hablado que el problema grande que hubo que cuando llegaron los italianos acá no querían que sus hijos o sea fueron discriminados porque no sabían el idioma les costó muchísimo gente grande ya con hijos les costó muchísimo adquirir el idioma y no los trataban tan bien porque no hablaban el idioma entonces ellos no le hablaban en italiano ni en el Piamonte ni nada a los hijos para que los hijos aprendieran el castellano y no fueran discriminados en la escuela eso pasó no solamente con los italianos con los franceses con muchos que llegaron acá y no manejaban el idioma por eso se perdió mucho del dialecto de Piamonte en Argentina son muy pocos los que lo hablan o lo que siguen hablando en Córdoba hay un sector de muchísimos son los reyes la capital nacional de la Baña Cauda ¿no? claro que en un momento la francesa nos decía voy a ser una fondu yo alma lo que está diciendo de la Baña Cauda decía yo en el fondo lo mismo no es exactamente igual pero sí Villa María Belvil Río Tercero Las Perdices toda esa zona es lleno de Piamonteses es como la Palestina bueno prácticamente la Palestina que está cerca de Villa María fue bueno algunos dicen que el señor Hitler terminó en Córdoba en Bariloche en Villa General Belgrano donde están todos en San Telmo aparecían muchísimas personas que traían cosas de plata grabadas con sellos nazis para vender cosas que en su momento habían traído cuando se escaparon porque vinieron una colectividad enorme de alemanes de ese origen ideológico a esconderse en Córdoba vinieron muchos jerarcas nazis y muchos se fueron a Bariloche y se iban se iban mudando pasaban por Bariloche después se iban a Villa General Belgrano después subieron a Brasil convengamos que ninguno de esos se nacionalizó argentino no creo y le interesó quedarse en Argentina cambiaban los nombres no tenía ningún interés yo tengo bueno parientes que eran vascos que después que se volvieron a su país y vos los vas a visitar y dicen por favor no diga que yo nací en la Argentina o sea y debe haber de todo Argentina en algún punto no 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 califica en un estrato social acomodado si querés claro 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 pero bueno bueno dicen que mi bisabuelo vino se escapó se subió al primer barco que encontró porque había acuchillado a uno o sea de una rama porque tengo muchas ramas yo veo que tenés algo de eso vos entonces pobre dice que no se enoje porque es tremenda sangra asesina esas son las leyendas familiares que hay tantas y después a mí se me mezclaban entonces yo le decía mamá pero ordename a ver quién es el que estudió con Verdi los cachamani los que están en Parma me decía y Parma dónde está al lado del Piamonte por eso se conocen decía mucha tonada tiene tu madre aún o no 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 pero tu madre nació acá acá y mi abuela también mi bisabuelo había nacido allá pero claro porque yo a mí me cuentan las anécdotas familiares nos debe pasar a todos esto y uno no sabe de quién es pero la mamá del papá o la abuela tuya de quién me estás hablando claro es un lío y bueno yo hice una coctelera y armé un personaje con las cuatro ramas familiares mías bisabuelas todas piamontesas no una bisabuela piamontesa y una abuela piamontesa y una abuela piamontesa y los hombres de dónde son bueno uno cerco de Génova el otro de Emilia Romagna que está al lado del Piamonte otros del centro uno dicen que viene de Sicilia del sur bueno es una mesa son los amigos de Estela todo de Italia son mis amigos los chichileanes andeamos y los dialectos son totalmente distintos yo una vez en una época viajaba muchísimo a Italia y estaba con un napolitano y entonces me dice porque a mí me iba muy bien en el colegio salvo en los tres idiomas extranjeros le digo ah en el colegio donde se enseñaban tres idiomas cuáles eran inglés, francés y el tercero cuál es italiano o sea para él el italiano era un idioma extranjero porque él hablaba napolitano claro y cada región tiene su dialecto y vos ibas a Roma con él y en Roma no le entendían claro obvio viene un siciliano y en Nápoles no le entienden en Paraguay ¿de qué hablas el idioma nacional? yo a los paraguayos no les entiendo el idioma nacional ¿cuál sería? en Paraguay los dos guaraní y español incluso en el marco sur los paraguayos exigieron que el guaraní fuera idioma oficial en el marco sur que las traducciones también fueran en guaraní y si los paraguayos acá hablan todos en guaraní no les entiendes nada los albañiles son todos paraguayos todo yo los paraguayos que me cruzo hablando por la calle hablan todos en guaraní no les entiendo nada a los que hablan en español yo tampoco les entiendo pero es muy interesante o sea que la verdad que es lindo fue hermoso el trabajo de investigación de cada uno de cada una sí y creo que identifica mucho a la gente porque la gente sale diciendo uy yo tenía una buena a eso iba yo vos captaste que el público le interesaba el tema sí se emocionaron muchísimo se emocionaron muchísimo claro porque cada uno tiene una historia una historia de ancestros de historias familiares entonces claro te sentís identificado sí sí le gustó mucho porque es grotesco entonces estamos todas un poquito como exageradas mejor pero se divertía mucho viendo las distintas personalidades de cada una de nosotras muy diferentes las personalidades muy diferentes y en la vida real también sí no tanto me parece que están más marcadas las personalidades la diferencia en el escenario claro porque justamente eso es lo que sirve que estén bien marcadas y sí para detectarlas rápidamente y aparte es muy sintética la obra dura una hora veinte o sea tiramos no es que estamos dos horas contando anécdotas no son los títulos de la anécdota después el público se imagina el resto es bien dinámica me da la impresión la primera parte es una parte de presentación de cada personaje y después empieza cuando ya se juntan empieza el torbellino lo que debe ser eso madrecita debe ser debe ser muy entretenida muy entretenida bueno repetinos las coordenadas para que la gente lo tenga bien claro andamio 90 sí sábados 21 y 30 en Paraná 660 a mitad de cuadra de Paraná al 600 andamio 90 y la obra se llama sueños escondidos en el mar una historia de inmigrantes y en escena está nuestra querida directora Virginia Lago que hace el cierre de la obra muy bien te agradecemos un montón que hayas venido a visitarnos a ver que vengas más bueno tienes que venir más prometo bueno vamos a la música y bueno estamos en el aire nuevamente y tenemos la maravillosa maravillosa posibilidad de hablar nada más y nada menos con una escritora periodista traductora de todo un genio un genio la conozco desde chiquita y ya desde chiquita era un genio así que tenemos el enorme gusto de tenerla a Inés Garland ¿cómo estás Inés? Miguel Zorraquín te saluda estás muteada me parece que estás muteada en tu computadora ahí es efectivamente suele suceder suele suceder ¿cómo te va tanto tiempo? ¿cómo están? tantos miles de años pero qué lindo poder tener la posibilidad de tener esta conversación por este maravilloso escrito ¿no? este diario de una mudanza este que toca temas tan complejos incluso para los hombres ¿no? porque un poco así tangencialmente hay un golpe que recibimos ¿verdad? parece no sé no muchos acusan recibo me alegra mucho que vos sí y bueno viste estamos grandes ya pero contanos un poco para la gente describir un poco este diario de una mudanza tema que le cuesta tanto a veces a las mujeres hablar es que en realidad habla mucho de la época del climaterio por eso es una mudanza de cuerpo mudanza de casa mudanza de manera de mirar la vida pero no es solamente sobre el climaterio se habla de muchas otras cosas de intentos fallidos de encuentro con otros habla de empezar a mirar la vida desde un momento en que la mirás distinta de como la mirabas antes porque podés repasar de otra manera con otra con otra manera de entender ciertas cosas y creo que es eso el libro es un es una mirada sobre la vida desde un momento muy particular y sí aparte que es como un lugar en donde uno recorre las cosas que le pasaron con un podemos decir sabiduría distinta con una mirada distinta o por lo menos sí con un intento distinto de verlo como no quedarse en el pensamiento de siempre sino ver a ver qué pasó acá aparte hay una cosa que la vida sigue siendo muy linda el sufrimiento digamos que es una cosa que uno tiene que aprender a domar ¿no? sí o aceptar o saber que no que podés estar sufriendo mucho un día y al día siguiente no o depende hay cosas que son en algún momento lo dice hay cosas que son tragedias hay otras cosas que son dramas y hay otras cosas que son pura neurosis pero la tragedia es algo muy difícil la protagonista en algún momento dice no creo haber vivido una tragedia he vivido dramas he vivido momentos malos y eso también es una mirada más tardía de la vida poder decir bueno tuve suerte en un montón de cosas y después tuve momentos difíciles como todo el mundo y a todo el mundo le pasa y no solamente a mí y todo eso si tuvieras que definir el libro o sea yo voy a la librería y digo a ver me comentaron este libro diario de una mudanza que es para llorar para reír para reflexionar es es simplemente una historia es una narración de una vida en dónde lo encasillaría si uno puede encasillar no y me parece que justamente es un libro muy difícil de encasillar y lo que me doy cuenta por la respuesta de las lectoras y los lectores es que tiene múltiple entrada te hace reír te hace llorar te hace reflexionar todas las cosas que dijiste al mismo tiempo o en diferentes lugares y me impresiona en la cantidad de mensajes que recibí eso como a cada persona le pega por un lugar distinto se sienten identificadas o identificados o por lo menos como si les conversara desde distintos lugares y a mí me hizo gracia algunas cosas cuando cuando hablas un poco del cuerpo no lo leí todo lo geé así rápidamente porque lo recibí poco así que tarjeta amarilla para mí pero incluso en un momento hablas del culo ¿correcto? del culo sí directamente directamente así pum bate un golpe y qué cosa tan tremenda como dependemos de algunos aspectos físicos que en rigor de verdad se pueden superar y terminan siendo como poco importantes ¿no? es cierto pero no es lo que sentís cuando te empieza a pasar que tu cuerpo cambia y no lo ubicás y no lo identificás igual en el caso de la protagonista siempre tuvo problemas con su cuerpo yo tuve tuve una experiencia hace poco fui a una casa tenía que comprarme algo una ropa para una situación para un evento y al lado en el camarín de al lado había una mujer cambiándose que salió y era una diosa del olímpico que tenía un vestido azul escotado preciosa y se estaba buscando ropa para cantar una ópera en el csk y yo la vi me salió del alma qué preciosura y ella empezó ay no pero no pero acá pero allá pero mirá pero ya estoy vieja pero que estoy grande y la dueña del lugar del boliche me dijo hace 30 años que vendo ropa y nunca me pasó que una mujer salga del probador se mire en el espejo y diga qué linda que soy qué bien me queda esto eso me pareció pero me pareció exactamente lo que algo de lo que aparece en diario de una mudanza no es para creerles no no pero a lo mejor es porque uno es perfeccionista claro que sí vos crees que cuando se miran al espejo y dicen ay qué mal me queda realmente piensan qué mal me queda obvio perdón Inés esto se va a salir totalmente de lo que es este reportaje yo quería conocer tu vida literaria pero voy a decirle una cosa a este señor cuando te mirás al espejo y te probás un traje porque te vas a un casamiento que tenés que ir de traje decís qué mal me queda y en el fondo estás pensando qué bien que estoy quién vos a mí todo me queda perfecto ah bueno claro es hombre no no cero autocrítica y las veo a ustedes y en general creo que lo que se ponen les queda perfecto y porque estuvimos años probándonos cosas que no quedaban tan bien y les dijimos lo mejor eso depende mucho también de la mirada que hayas recibido de tus padres de tus pares a lo largo de la vida pero pero las mujeres tendemos a buscarnos todos los defectos en el espejo yo creo que los hombres no son así no sé no puedo hablar en general de mujeres y hombres ni ahora creo que están siendo bombardeados de la misma manera pero todavía tienen menos tiempo de ser bombardeados que nosotras con la belleza o con la juventud o con el lomazo o las cosas que aparte ahora los jóvenes vos viste que vos ves las mujeres y los hombres todos van al gimnasio y caes más parecidos también sí contame una cosa Inés hay esa autobiografía diario bueno yo hago algo muy raro en general que es que por ahí parto de algo autobiográfico pero empiezo a tirar del hilo y el relato me va pidiendo cosas y yo se las voy dando y no me importa nada si se ajusta a lo fáctico o no y esto lo he hecho toda la vida porque porque la narración la escritura primero es más grande que yo y pasa a través mío si yo no molesto me va guiando para dónde ir yo esa es mi manera de escribir y la forma en que yo me entrego a eso que para mí es más grande que yo y si es necesario para un relato que yo diga cualquier cosa que no tenga nada que ver con la realidad yo lo digo porque me hace falta para el relato o sea que alguna vivencia es el disparador la vivencia tuya puede ser el disparador a veces el disparador sí a veces el disparador es algo personal pero a veces es algo que me contaron a veces es algo que me imagino a veces es algo que leí hay mucho diálogo con libros con otras autoras Ali Murro decía cuando parto de una vivencia personal me alejo cada vez más de mí misma y cuando parto de una vivencia que puede ser una imagen una foto algo que me contaron me acerco peligrosamente a mí misma y eso es exactamente lo que me pasa a mí y cuando empezás a escribir ya sabés cuál va a ser el final o va surgiendo no, no tengo idea no, nunca jamás en la vida no, voy escribiendo y me va contando el relato lo que me va contando y de repente bueno, me pego bastante sorpresas a lo largo de que voy escribiendo porque aparecen cosas y no las estaba esperando yo digo que es como un enorme lugar donde hay donde están todas las cosas que viví que vi que me contaron todo mezclado y de repente se abren cajoncitos y salta una imagen o salta un diálogo o salta una palabra o salta una emoción y entra en el relato de forma totalmente inesperada muchas veces por eso me sorprende tanto y a veces puedo rastrear de dónde viene y muchas veces no tengo la menor idea pero sé muchas veces sé de dónde viene y que es algo que me pasó a mí o que alguien me contó pero muchas veces no tengo idea de dónde salen esas cosas cuánto tiempo estuviste para escribirlo desde cuándo venís arrastrando esta idea desde que empecé desde que pensé voy a escribir algo sobre esto pasaron cinco años en realidad ahora seis pero tardé cinco años que empezaron siendo unos apuntes en los cuadernos que de repente los empecé a mirar en algún momento y dije estos tienen algo en común y después pasó el tiempo y entendí que esas cosas en común tenían que ver justamente con el climaterio y ahí es cuando decidí que lo iba a contar desde ese lugar entonces junté cosas que en el tiempo en la vida real estuvieron separadas o como fue la mudanza de casa la mudanza del climaterio y la muerte de mi padre y lo metí todo medio claro porque arranca el libro arranca con eso con las dos cosas yo leí una parte ahí y justo arranca con eso por eso me falta leerlo pero debe aparecer de nuevo la muerte en algún lugar sí claro porque además es una época de la vida en donde yo por lo menos no paro de pensar que eso está ahí claro me da la sensación antes antes también sabía que estaba pero es distinta la sensación aparece mucho el tema de bueno cuáles de todas las cosas que yo pensé que iba a poder hacer en la vida ya me doy cuenta de que no bailarina por ejemplo no voy a hacer y algunas otras cosas uno nunca sabe uno nunca sabe sí puede ser es verdad pero me parece raro me parecería raro y lugares que creí que iba a conocer y de repente pienso no probablemente no mejor ahí no voy por ahí no voy por ahí no voy a vivir en una carpa en el desierto de Gobi no no creo a esta altura de la vida cuando vi el camello que llora cuando vi el camello que llora tuve muchas ganas de vivir en una carpa en el desierto de Gobi y siempre me pareció que todo era posible y ahora me doy cuenta bueno no algunas cosas parece que no bueno igual uno nunca sabe lo que le va a parecer ¿no? y que es lo cómodo va a vivir esto es es una de las cosas mágicas que tiene la vida una pregunta quería hacerte porque vos tenés varios libros escritos ¿es difícil escribir sobre sexo? bueno no sé si es difícil es difícil que salga bien capaz que al otro le llegue lo que lo que lo que lo que escribiste y eso nunca lo sabés hasta que lo lee un otro así que pero a mí no me resulta difícil tengo algunas cosas que pienso que que son importantes y que son las cosas que les enseño a mis alumnos que son que no es solamente para escribir sobre sexo sino en general que es dejar que el lector complete mucho de lo que dejás sin decir cuando decís todo 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 primero si es una escena sexual se convierte en pornografía y y si es demasiado críptico tampoco funciona entonces tiene que hacer algo ahí en el medio donde el lector pueda meter su propia experiencia que necesariamente va a ser en algunos puntos igual y en algunos distinto distinta entonces es eso que pueda existir ese espacio donde el lector pueda completar con lo personal e identificarse y eso es un equilibrio difícil en general en la escritura y yendo al otro extremo ¿es difícil escribir para niños? y a mí me pasa que no sé cuando empiezo si va a ser para niños o para adultos como tengo todas mis edades adentro dando vueltas dando vueltas las edades yo creo que no me cuesta nada contactar con la niña que fui o con la adolescente que fui así que cuando escribo me dejo llevar por la historia hago lo mismo que con un libro de adultos lo que pasa que en algún momento digo me parece que esto es para niños que se yo si es un perro que habla y que las cosas que cuenta te empezás a dar cuenta pero cuando empiezo no sé para dónde va a ir una maravilla bueno Inés te agradecemos muchísimo el que hayas estado con nosotros vamos a leer el libro obviamente porque a mí me dan ganas de leerlo muchas ganas de leerlo y bueno ya nos encontraremos y hablemos más largo vamos a decir diario de una mudanza de Alfaguarda Alfaguara Alfaguara Inés Garland gracias que te tengo muchísimas gracias chao un beso gigante hasta luego tu me a costum braste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas sutil llegaste a mí como la tentación llenando de inquietud mi corazón yo no concebía como se quería en tu mundo raro y por ti y por ti aprendí por eso me pregunto al ver que me olvidaste ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti yo no concebía como se quería en tu mundo raro en tu mundo raro ¿por qué no me enseñaste por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti en tu mundo raro 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 afital nuestra marca de fertilizantes agroecológicos está formulada con ingredientes naturales y orgánicos sin químicos agresivos cultivos más sanos y nutritivos sin comprometer el medio ambiente fertilizantes que cuidan de tus cultivos y del planeta visita nuestro sitio web en www.afital.com.ar y descubre el poder de la naturaleza en tus cultivos afital cultiva la diferencia descubre la belleza natural en nuestro hotel de selva en Puerto Libertad Misiones a sólo 40 minutos de las majestuosas cataratas del Iguazú ofrecemos una experiencia única en una reserva natural privada disfruta de nuestra piscina caminatas por la reserva y visita atracciones como la capilla diseñada por Alejandro Bustillo y la cava un mural de Eduardo Hoffman sumérgete en nuestra biblioteca con más de 2.500 títulos y admirá el atardecer desde nuestro mirador también ofrecemos paseos en lancha y deliciosas comidas con desayuno almuerzo cena y noche en la posada ven y vive la magia de la selva con nosotros Puerto Benberg encuéntranos en instagram como arroba puerto guión bajo benberg o hace tu reserva por whatsapp al 3757 3248 94 bueno y te ha gustado la música muy romántica como veníamos a ver vamos porque no no los no describimos la música no dijimos primero fue cuál Ricardo Montaner ah Montaner por eso era ¿no? se llama algo así por eso pasa todo todo pasa no pasa todo no es lo mismo pasa todo pasa todo Montaner este era a mí me gustó el de Montaner bueno vamos a ver quién ganó me gustó me gustó Montaner después quién vino que no no me gustaba Lucho Dala Caruso ah sí ah claro por eso Lucho Dala Lucho Dala a mí me encantó esa ópera ¿quién? ¿qué ópera? Caruso es una ópera divina no estamos hablando de otra cosa sí Luciano pero no Lucho Dala es un cantante italiano ya sé pero es un área de la ópera Caruso esa chica está diciendo algo que no va pero sigamos vamos con la que vino después porque tú me acostumbraste de nada Andrea Bocelli ese ahí ya empezó a ver mano de Charlie ¿no? Charlie está romántico ¿o es romántico? no él no es romántico es un hielo ¿en serio? es un hielo derritiéndose es especial es un hielo derritiéndose él quiere demostrar que recio pero en el fondo te pido disculpas Charlie dice cualquier cosa vamos a tirar las notas que tenés ahí y ya nos quedamos sin música ¿cuál vino después? hasta ahora venimos con eso muy bien y yo te sugiero que escuches la ópera Caruso yo te cuento que hay una encuesta de la Universidad de Belgrano a ver ¿qué me contestás vos a las preguntas que le hicieron a la gente que hicieron las encuestas? bueno a ver sobre gastos personales ¿cuál es el rubro que más te preocupa que más te preocupa cada mes? vienen las cuentas principio de mes primero que yo básicamente pago todo con la tarjeta lo que tengo ganas y lo más jodido es pagar la tarjeta o no chicos díganme así con la cabecilla y ahí está ¿viste? bueno a la gente contestó el 34% del alquiler bueno después la medicina prepaga bueno los servicios públicos bueno otra pregunta ¿modificó sus hábitos de consumo los últimos meses? no bueno el 83% dijo que sí yo no porque siempre he sido una persona muy austera ah bueno ¿y cuál fue el consumo que más redujo? le preguntaron a la gente y contestó indumentaria generalmente no gasto en indumentaria y lo que me ha costado a mí es el asado por ejemplo el lomo la carne la alimentación sí yo pensé que iban a decir la alimentación porque yo veo los supermercados vacíos y bueno pero hay gente que está pobrecita la gente está lamentablemente a fideo integral hace rato ya acá hay algo que tiene que modificarse ya o sea que no estamos bien no ¿quién le dijo que estamos bien? esta encuesta ya lo dijo en mi ley dijo van a sufrir y van a sufrir mucho mirá lo que le preguntaron ¿cómo describiría su estado de ánimo respecto al futuro económico del país? y yo creo que hay números que indican que la cosa va bien aunque también está esto de que la gente va a sufrir como dijo como dijo el presidente antes de que lo elijan que la cosa va a estar difícil durante un tiempo la gente me da la sensación que le debe estar creyendo porque sabe sabe que hay una parte que está andando y otra parte que es el sufrimiento que hay que cambiar hay que cambiar muchas cosas bueno con respecto a cómo es el estado de ánimo con respecto al futuro económico del país el 18% dijo muy optimista optimista el 32% o sea que suman el 50% pesimista el 37% y muy pesimista el 16% o sea que suman el 43% o sea que la mayoría de la gente está optimista con respecto a eso está muy relacionado fíjese que hay partidos políticos que siempre sacan a pesar de que todo sea un desastre el 35 37% siempre que tiene que ver el optimismo económico del país el que opina en contra el que dice este poco el que dice por ahí poco que creen muy pesimista 16% vos decís que son los kirchneristas no más para arriba no este es optimista 32% él está leyendo mis apuntes este es pesimista 37% el 37% los de Cristina obviamente corta la bocha ¿eh? ¿qué pasó? corta la bocha corta la bocha sí muy bien sigamos pero si es esta gente que se calle sigamos a ver ¿cómo se imagina económicamente el país? mejor peor mejor 46% peor 33% igual 18% de los encuestados y con respecto a la inflación el 22% dijo que va a subir el 41% ¿41%? 22% ¿te parece mal? ¿te parece bajo? bien muy bien 41% dice 41% dice que va a bajar la inflación la inflación y que va a seguir igual el 35% y escuchar y escuchar lo que a mí más me llamó la atención les preguntaron ¿les parece que la elección de 2025 sabemos el año que viene hay elecciones para diputados y senadores en el 2025 se reanudan las cámaras ¿les parece que la elección 2025 es importante el resultado que se que se logre? no el 42% porque son diputados y senadores lo que se vota ¿verdad? se dice que decías que habían contestado diputados y senadores y que por eso decían que no era importante pero hoy tenemos hoy tenemos un caso que es muy importante porque ganó el la vigencia del veto con respecto a lo de los estudiantes de la universidad el financiamiento universitario vea usted mi ley ¿qué tiene? ¿qué porcentaje tiene mi ley? ¿en el congreso? sí 1% muy bajo y sin embargo sacó la ley y el poroteo ¿eh? no, que bueno no, es política es política o sea la gente sabe que si se tira muy en contra de ciertas cosas que ellos miden quién está esperando ¿por qué por qué agarran? porque todos los partidos políticos tienen una una medición de sus personas que hacen encuestas en donde saben de alguna forma lo que implica estar en contra o a favor entonces ahí está el cosa yo creo que la elección del 20-25 va a estar dividida en tres ¿sí? va a haber 30 33 33 y 33 ¿decís que mi ley va a sacar un 33% de los votos? sí, el pro un 33 y el peronismo un 33 es así un 35-33 lo cierto puede ser que gane el peronismo con un 35% pero el resto van a sacar 30% y van a estar va a estar equilibrada la cosa pues lo que la gente quiere sigan negociando sigan tratando de arreglar a mí me da esa sensación bueno los políticos ya están trabajando para la elección del 20-25 sí están trabajando para el 20-25 y el problema más grande que tienen para mí esto es una opinión personal las oposiciones que no tienen un candidato no hay candidato no hay un candidato firme y el pro tiene esta división que tiene entre radicalismo y toda esta movida que tiene y no está definido que va a pasar con la Patricia y con Mauricio con la Patricia y el Mauricio y el Mauricio no se sabe ya están asomando puede ser que esos saquen a lo mejor aún menos ¿no? que sea un 35 o el peronismo 37 y un 38 Millet y el resto lo saque el pro ¿no? yo te diría que Macri está como desdibujado o sea parecería como que su partido ya fue como cooptado por la libertad avanza Bullrich yo creo que hay aduladores ya es de la libertad avanza en el universo de la política hay aduladores y seguramente hay un montón de personas que tienen bajas chances muchas cosas que lo adularán y le dirán tú puedes y él en el fondo este está ahí dando vueltas de hecho está dentro en este momento dentro de la aceptación del pro el apoyo del pro está haciendo cosas para aparecer entonces él es la misma posición que parecería Cristina Kirchner se quiere quedar que la que tiene Macri no quieren abandonar el tablero y los dos quieren tener algo de influencia 30 y 30 y después viene Millet con el 30 ahora si le va bien económicamente a Millet y si logra en la segunda etapa hacer las cosas que él verdaderamente quiere hacer ahí vamos a ver qué pasa bueno de hecho en la votación de hoy fue fundamental el apoyo del pro para que el veto de mi ley con respecto a la ley que habían sacado diputados y senadores para aumentar el financiamiento de las universidades públicas siguiera vigente o sea que no hay no va a haber aumento si lo que lo que el gobierno está diciendo primero que si va a haber universidad pública segundo que quiere mirar en dónde se gasta la plata y si esa plata va o no a la basura eso dice el gobierno el gobierno dice nosotros esto no es una ley de financiamiento sino una ley para transparentar para ver que sigue siendo de calidad y que no sea un organismo político convengamos que en general y en el mundo las universidades y los jóvenes son es un lugar en donde se largan a la política y generalmente en casi todos los lugares es donde prima esta especie de idealización y generalmente tienen un fuerte índice de ser de izquierda por decirlo de alguna forma entonces ahí si no es el caso de las universidades argentinas los centros de estudiantes no son de izquierda yo lo que he recorrido los centros de estudiantes no los gana la izquierda me da la sensación de que una cosa es la sensación de uno de afuera pero yo te digo los centros de estudiantes no es la izquierda la que gana durante mucho tiempo han tenido bastante vigencia en las universidades los fenómenos de izquierda porque hay un idealismo ahí dando vuelta pero no ganan los centros de estudiantes no los votan no los votan gana Franja Morada bueno Franja Morada no es la izquierda bueno pero es un radicalismo lustoniano esa cosa media que tiende a ser un falso socialismo un socialismo que no sé bien cómo es pero que está más afín a la izquierda que a la libertad esto digo no es que gane el partido de izquierda sino que hay una tendencia hacia ese lugar entonces es un lugar que no se puede medir mucho verdaderamente esto no se puede traspolar a un universo nacional yo te digo como veo el panorama político lo veo a un Macri desdibujado desdibujado y que al final entre esas sombras termina siendo parte de la libertad avanza y funciona a mi ley y por el otro lado veo a una Cristina asomando la cabeza para que para que no sea Kicillof ¿no? en cierta forma Cristina acordate que el 25 de septiembre fue el cumpleaños de Kicillof y Cristina lo llamó para decirle feliz cumpleaños quedó como que hablan conversan se llevan bien no es la misma relación de antes pero hay una conexión Kicillof se va a México ¿y qué hace Cristina? aparece en el conurbano como candidata aparece recorriendo caminando las calles no le avisó a nadie primera primera cosa que hace Cristina segunda cosa que hace concomitantemente con esto es decirle a la cámpora pongan en marcha el operativo clamor volvé Cristina bueno yo lo que le quiero decir lo que le quiero decir una cosa que pasa siempre siempre y más en este universo donde no hay candidatos que adentro de los partidos tiene que haber una disputa y una pelea interna bien mediática en donde se pelee muy fuerte uno con otro para acaparar los medios y eso después se terminan arreglando y van todos juntos y forman parte de la misma historia a eso voy o sea que estamos viviendo un circo Cris 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 permitió el operativo clamor o candidata diputada o presidente del PJ era lo que se barajaba acto seguido que hace Cristina publica una carta abierta de cinco páginas y donde dice está bien acepto presidir el partido habló de la unidad del peronismo cinco hojas escribió y cómo se entera Kicillof de esta carta por las redes bueno se entró por las redes está bien se están peleando no están peleados pero tampoco les resulta fácil hablar con Cristina y cómo se enteró dígame quién habló con Cristina durante los 15 años Pichetto Pichetto no cómo se llama Parrilli no Parrilli recibió instrucciones bueno habla y el otro le decía che boludo esto lo otro anda a hacer esto por eso me acordé alguien que le diga no Cristina vamos para acá vamos para allá no eso creo que nunca pasó la gente le tiene miedo yo tengo un amigo que iba a hablar con Cristina funcionario público y contaba esta anécdota se sentaba frente a Cristina y le quería decir algo que a él le interesaba que se tome la decisión entonces ¿qué hacía? le decía vos sabés Cristina que me encontré con Charlie por ejemplo con Charlie con nuestro operador me encontré con Charlie y Charlie me dijo tal cosa yo dije será una burude es lo que me dijo Charlie y entonces yo empezaba a hablar con Charlie sobre lo que me hubiera gustado hablar con ella entonces ella te escuchaba entonces en un momento determinado decía qué buena idea la de Charlie vamos a aplicar la idea de Charlie que era la que vos tenías ganas de que ella haga ¿entendés? pero nunca si vos ibas y le decías Cristina ¿qué te parece? pensé esto ¿vos lo querés? no chau te echa rajate ella tiene que pescar del aire de alguien que no está quedarse con la idea y funcionar muy difícil muy pero muy pero muy pero muy difícil en ese tono y la verdad es que aparte tiene una capacidad extraordinaria políticamente hablando es brillante entonces sabe muy bien lo que elige cómo elige en qué momento la verdad que es difícil que alguien va a tener que poder no digo seducirla no sé cómo pero para porque ella no creo que tenga capacidad de ser votada por todas las encuestas le da que queda fuera afuera pero pero si va a ser como un sad y como alguno de esos personajes que siempre van a influir aparte que tiene que hacerlo por una cuestión de no ir presa si bien no va a ir presa ¿no? pero no sé no sé no sé mira antes de hablar de eso ¿cómo se enteró Quintela? Quintela es el gobernador acuérdate que de La Rioja de La Rioja que está caminando la calle y está hace meses y meses es kirchnerista trabajando sí obviamente tremendo trabajando para ser el próximo presidente del partido y ahora le sale Cristina del Cruce y bueno y él se entera por las redes también y sí si las redes mandan en donde cuando Millet habla por ejemplo habla con un criterio re no habla con un criterio el público y lo que la política tradicional dice habla con otro lenguaje que no tiene nada que ver con el habitual que nosotros personas ancianas y mayores y jubiladas estamos acostumbrados entonces está muy bien que ella haga lo que hace y que el otro se entere por las redes vamos a jugar por ahí que es lo más importante bueno pero si yo no sé me parece a mí que si están trabajando juntos digamos o sea están los dos en el mismo espacio tirarle una pero no están en el mismo espacio ¿cómo que no? Cristina Kicillof Quintela son todos peronistas el peronismo está atomizado en su interna y hay facciones y cada una juega su partido y va a gobernar el peronismo el que gane y ahí todos se van a tener que verticalizar como históricamente pasó si no no van a ganar nada y si bueno muy probable que no porque le interesa además ganar al perón obvio a cualquier político le interesa el poder yo creo que en este momento y como está todo destruido no vos porque no sos político los políticos quieren el poder y ejercer el poder lo importante es ganar el poder tenerlo y después vemos ya ves lo que le pasó al señor Massa quería el poder tomate lo doy al poder qué poder tenía y Massa tomó todas las decisiones si bueno no era el presidente ah pero tomaba todas las decisiones pero no era el presidente él podría haber hecho lo mismo que hizo Milley exactamente lo mismo mató el vaco central dejó de emitir dejó de financiar no porque él quería ser presidente y si hacía todo eso nadie lo hubiera votado mira como lo votó era lo que decía Milley y lo votaron todos pero porque Milley no viene de la política la gente estaba harta de los políticos sociales no Milley no ganó por las redes Milley ganó porque es un outsider era lo que la gente pedía ¿cómo hace un outsider? un outsider son las redes es el circo que hace con la motosierra en otros medios hay que evaluar incluso a mí me cuesta un montón cómo se maneja ese fenómeno de las redes que es lo que manda hoy manda eso yo creo que en este país todavía no no digo que que sea un actor inexistente o que no tenga ninguna gravitación pero todavía todos están empezando a dar cuenta y todos lo están empezando a hacer y aparte una vez que vos te acostumbras a eso es mucho más fácil todo porque vos a las redes vos tuiteás vos mandás lo que querés lo haces inteligentemente bueno forma parte de la red entonces a mí me parece que eso es lo que manda ah hablo yo te voy a decir quién manda las mujeres obvio obvio que mandan las mujeres y lo vas a ver dentro de 10 días se cierran las listas para los candidatos a presidentes del partido peronista justicialista y en noviembre son las elecciones y días antes de las elecciones se va a decidir el futuro de Cristina judicial muy bien así que si pero no es definitivo porque va a una instancia más alta después ahora está en cámara y después si puede apelar a la corte si ella ve que sus siente que sus derechos constitucionales y va a apelar le va a pasar lo mismo que Menem obvio y la corte no tiene plazo entonces ella va a estar a rincón le pueden tirar un 2.80 2.80 es el artículo del reglamento de la corte suprema por lo cual la elección de casos es discrecional pueden se rechaza un caso por 2.80 porque no cumple con la cantidad de líneas porque no cumple vamos a decir que Menem lo hizo así terminó Menem vamos a la música semana es menos del fin de semana si porque nos queda en realidad lo que queda de este miércoles todo mañana y ya y ya estamos mañana es el último día de la semana como si fuese un viernes y a donde se va a ir a Benavides muy bien como dice el GPS Benavides y se va a bañar en el mar en Benavides no creo en algún río no pasa el riachuelo por ahí no hay un río cerca sí porque un puente después de donde yo voy yo voy a un lugar que queda ahí en el kilómetro a la altura de si no lo nombre prefiero que no lo nombre prefiero que no lo nombre bueno un puente después se abrió un nuevo puente que da a varios barrios cerrados el primero es San Matías el segundo no sé qué y el último es Puertos Puertos es un barrio cerrado que está sobre el río que lindo muy lindo yo invito a quien pueda agarre un auto se vaya Panamericana a Puertos Ramal Escobar y baja más o menos en el kilómetro 39 40 pasando la bajada de derrizo usted quiere que compremos ahí no 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 te voy a contar lo que pasa ahí Puertos es muy lindo puede uno ir a almorzar a visitar y hay un museo al aire libre gratis ¿de qué es el museo? Malva hay una sucursal del Malva hay una sucursal del Malva en Puertos vamos a la cultura y usted ha ido ahí o no vamos a la cultura voy a ir este fin de semana he ido pero voy a ir bueno nos cuentan miércoles que viene sin falta les voy a contar porque es muy lindo y además es entrada gratuita bueno bastante cuesta ir hasta allá porque es Panamericana ¿Usted va en el auto todo el tiempo o lo empuja algunos kilómetros? y depende depende de las ganas que tenga el auto de andar mi auto es como el de los picapiedras seguro a los picapiedras ¿es seguro ese lugar? ¿usted va por ese lugar a la noche? ¿sola en el auto? yo voy sí sí usted me da inconsciente no no bueno yo viví 35 años en el conurbano así que la verdad que si tuviera miedo ¿y cómo puede ser que no la hayan elegido concejar alguna cosa por el estilo? ¿cómo puede ser que no haya porque te digo la verdad los que me ofrecieron ¿alguna vez no me dijo la verdad? ¿alguna vez no me dijo la verdad? hasta ahora no pero prepárate porque puede pasar en cualquier momento ¿cómo son esto? te digo la verdad te digo la verdad cuando me dice te digo la verdad yo no le creo ya más nada bueno te digo la verdad como como bueno no yo sugiero ir al Malva de de puertos que el lugar es lindo es lindo para almorzar para hacer aparte obviamente me imagino que todos esos barrios cerrados están muy relacionados con la mano de Constantini ¿verdad? porque si hay un Malva ahí ha desarrollado todos esos metros cuadrados tremendos ahí sobre el río qué interesante lo que nos dice bueno yo le diría que ya estamos cerca de la de la obra ¿no? diga algo de despedida que si quiere alguna noticia lo que diga y nos vamos yendo te voy a dar dos noticias una que Villarruel no está vicepresidente está en Europa ¿y qué hizo? Villarruel es soltera ¿no? yo creo que sí ¿es un gobierno de solterones? digo yo ¿cómo sería esto? disculpame la palabra solterón me suena muy despectiva me haces acordar a las viejas del principio del siglo XX 20 años no se casó ay yo soy una vieja yo soy una no bueno pero ella no se casó yo creo que no porque quiso porque no quiso yo creo que porque no quiso no creo a esa edad ahora las chicas no se quieren casar más ¿no? no generalmente a mí me parece maravillosa esta época porque antes la mujer que no se casaba era discriminada la mujer tenía un mandato tener hijos hoy las chicas dicen yo no nací para ser madre no quiero tener hijos cosa que me parece totalmente válida porque eso de traer hijos al mundo nada más que para cumplir con un mandato de la sociedad del catolicismo ¿por qué será que discrepamos tanto? ¿vos crees que las mujeres tienen que tener sí o sí hijos? no yo creo que es lo más normal que una mujer quiera tener hijos porque es lo que la diferencia estás encasillando lo más normal ¿por qué? la mujer que no quiere tener hijos no es normal yo creo que a mí que una mujer no quiera tener hijos me llama la atención y me llama la atención que digo como vos que tenés esa capacidad maravillosa de dar vida decidís no darla me parece que hay un elemento hay egoísmo hay un alto grado de egoísmo bueno lo vamos a seguir discutiendo en otros programas yo hablo con propiedad no le quiero pegar con el micrófono porque me va a meter una denuncia no le quiero pegar con el micrófono porque me va a meter una denuncia vamos con la música y nos vemos el miércoles que viene muchas gracias a todos por estar ahí vamos a ver